¿Sueñas con trabajar en una multinacional? ¿Envías hojas de vida pero ni siquiera te llaman a una entrevista? ¿Sientes que tu nivel de inglés es una barrera de entrada? Con el Masterclass tu empleo ideal en una multinacional aprende que están buscando para que te conviertas en su candidato perfecto. Desarrolla todo tu potencial conectando tu talento con las vacantes y oportunidades en grandes multinacionales. Aprende sobre entrevistas de empresas tan prestigiosas como Linkedin, Hewlett Packard y Kimberly Clark entre otras. Domina los pasos para lograrlo usando los embudos de empleo inbound y outbound y más. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%, toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.